Vale, ahora sí, grabamos. Jeje, ¿qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que en tu pantalla se escucha que son una especie de percursión rara así que bienvenidos a Kena y os preguntaréis ¿qué es el Kena? se me ha apagado el mando, qué bien el Kena es un nuevo juego que ha salido para Playstation los de Playstation estáis de enhorabuena pero los de PC también así que vamos a empezar nueva partida y lo vamos a poner en una dificultad media porque en experto ya he visto yo que te pueden partir la madre pero en esta dificultad también voy a subir un pelín el brillo porque ya sabéis como van las cosas del directo y en este tiempo que no está haciendo directo he aprendido mucho sobre directos así que vamos a ver que tal la cualité en este vídeo y sobre todo en este stream voy a estar streameando en Twitch el videojuego y luego resubiéndolo a Youtube pero en mejor calidad que ya he descubierto como se hace así que estaros atentos al canal porque se viene este gran videojuego del cual no me he hecho spoiler ni nada se ve fresquísimo se ve fresquísimo vale pulsa ese botón que es ilegible por el tema del brillo que le he puesto ah vale esto es el pulso ok tengo drift no, no tengo drift vale esto viene a ser como una especie de escudo para protegerse de la vaina que es la vaina pues imagino que lo que nos ataque en algún momento y este es el típico juego que te viene a la cabeza Zelda de hecho creo que han dicho por ahí en las redes sociales que lo han hecho fanáticos de Zelda así que si en este primer episodio encontramos alguna referencia a Zelda la vamos a pillar eso está clarísimo vale esto imagino que enciende luces a ver si con que utilidad no lo sé vamos a seguir al espíritu que parece ser que saben esto parece la fortaleza de los cuatro reyes no? de de Dark Souls no? todo lleno de fantasmas pero bueno si me indican el camino me sirve ya vale esto era una especie de interruptor imagino que se activa con este hidropulso lo vamos a llamar como si fuera Pokémon de todas formas me gustaría estar un poquito más retirado de la pantalla porque madre mía me dejo todos los ojos no fuera coñas vale tenemos aquí a Gundyr de esto se había hablado no? el tema de que usan máscaras a los Zelda Majora's Mask se me ha apagado el mando no? a vale estos son los botones de ataque no? a los Dark Souls y este para el fuerte vale me sirve lo puedo fijar perfecto a ver tu a ver tu que te hago así zas zas te llego a dar y flipas se nota que está en dificultad media si no nos habrían partido ya la madre voy a hacer combinaciones vale ve para esquivar me sirve a ver checa se nota que ha porreado botones ahí no os voy a engañar vale acabamos la pelea esta y os explico unas movidas que tengo que explicaros vale se guarda el caso que los que estéis viendo esto en Youtube lo vais a ver con mucha mayor calidad porque aprendió que si tú aumentas el beat rate de la grabación vosotros lo veis mejor que ya lo veáis bien los vídeos pero ahora lo vais a ver increíblemente a ver que me bajo el volumen que me quedo sordo lo vais a ver increíblemente mejor ahora vale esa es la movida vale esto se alumbra no sé que he hecho pero lo he hecho vale imagino que será poner todas esas lucecitas a ver checa esta ahora no sé si estoy grabando debería asegurarme si en principio así así que por esto es que no voy a estar haciendo directos en Youtube vale los vamos a hacer en Twitch porque imaginaros la carga gráfica que sería mover este juego streamearlo en Twitch y aparte grabarlo y streamearlo a su vez en Youtube sería un poco una locura no da para tanto así que nos conformamos con lo que hay y lo que hay es mejor calidad para vosotros sin más vale eso que no tengo todos los gráficos a tope la mayoría de cosas si vale con el tema de las texturas la vegetación se nota las luces pero las sombras y eso que es lo de menos en mi opinión lo baja un poquito Dios lo bonito que se ve esto vale hasta ahora lo que hemos aprendido es que tenemos un escudo que por alguna razón interactúan con las piedras seica estas y se pone azul pues ok y esto parece un un boso algo no un un ciervo vale no vamos a preguntar mucho porque ese es el típico bicho que si nos acercamos seguro se levanta un gato pues nada imagino que ese es nuestro poder interactuar con piedras bueno salimos de las ruinas de Zonan chica a ver tengo aquí una notificación de no sé qué ah ok si estoy bebiendo bebiendo y vapeando como buen streamer como al es el capo como pazos como el rubius hostia como mola el bichito este no se parece al shimeen si os acordáis que había un pokemon con con forma de de erizo y tenía el pelo verde tremenda refe lo que pasa es que este es shiny no imagino ojo los han pillado lleva máscara también pues se nota que está hecho por gente que sabe al celda vale esto que es recoger tremenda referencia a los kolo bicho kawaii no sé si estoy muy cerca del micrófono igual sí se parece ales el capo creo haber visto ya memes como no tiene cuello qué bonito es este juego me cago en todo por fin un juego que no son call of duties no y mierdas de esas de pegar tiros a ver checa esta plataforma y tal vale pero seguro que hay algo más vamos a cutillar vale por ahí hemos venido por aquí tal no hay nada me gusta hasta la musiquilla este juego pinta ser de los grandes me encanta por cierto he empezado un poquito a grabar después más que nada porque no tenía nada configurado ya sabéis que he tenido que reiniciar bueno formatear mejor dicho al pc que quiere caso es que me vibra algo por aquí ah vale ok otro man me sirve oh se llaman rot vale como lo de piratear los teléfonos no el rutear a ver es que lo que os digo debería estar como un par de palmos más alejado de la pantalla pero bueno no se puede tener todo vale 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 si hacemos aquí así ojo vale habrá algo detrás de la cascada a lo Donkey Kong que este es el tipo de juego que me gusta a mí rollo Zelda Donkey Kong 64 Rayman pero no Rayman en 2D que eso es una mierda Rayman en 3D Banjo y Kazooie let's go vale ya tenemos otro Pokémon de estos o Pikmin o root lo llamamos Pokémon sería bastante cruel ¿no? siendo de Playstation bueno de Playstation no de Epic pero imagino que será exclusividad temporal en Playstation no lo sé no lo sé también me pensaba que que el de Medium era exclusivo de de Microsoft pero se ve que ha sido temporal porque ahora está en Play 5 así que los que tengáis Play 5 compraros ese juego porque es obligatorio es obligatorio o sea hay juego de mierda que os diría bueno nos compréis esto es juego de mierda pero el de Medium tremendo juego vale otro Pokémon más nos faltan dos nos faltan dos este juego de que vale hacerse con todos no sé no creo ¿no? ¿cómo que ocultate? ah vale este man del pelo verde es el que te va avisando donde hay movidos checa esta tremendo golpe de palo oh que guay de su pulsa abajo para interactuar con los no sé qué a ver estoy muy cerca del micro a ver si yo quiero bailar ojo no ha bailado a ver vale ahí sí que baila más 10 puntos de swag me sirve vale pero nos falta un Pokémon vale que estará por donde estaban los que han desaparecido por allí let's go la música ojalá no tenga copyright en serio vale yo voy a ir chequeando que todo vaya bien que el directo vaya bien que lo ves este grabando tal yo lo siento mucho pero es lo que hay ya que no mucha gente sabe que tengo tweets y entonces no me no me pueden avisar vale chequea ya está este es el Pokémon definitivo vale tu equipo de compañeros ha crecido ahora tienes una opción rod disponible pulsa X para enviar a los rod a por objeto del entorno para subir el nivel hay que conseguir más Pokémon de estos ok pues muchas gracias pero yo quería abrir el cofre ah vale que estaba dentro del cofre pues ok que hay por aquí he visto el bicho azul ah vale vale es por aquí vale porque se pone aquí si no hay nada está el cofre pero no lo puedo abrir aquí te doy con la porra pues otra vez para arriba ah vale teníamos que ir a la zona roja esa no que parecía maldecida por Ganondorf la malicia de Ganondorf aquí 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 va a haber pelea seguro vale como se mandaba a los Pokémon estos vale a este y ahora hacemos así y purificaba vale evidencias aparte hay que ir por aquí pero no me quiero dejar nada es precioso todo eh eh que es esto nada más vale prevenir que curar ya sabéis por cierto si no estás suscrito al canal te suscribes que es gratis y por cierto también me puedes seguir en tweets para ver esto en directo ya ves tú que tontería vale por aquí hay tremendo water y no se puede hacer nada pero bueno al menos no es uno de esos juegos en el que te caes al agua y estás muerto o sea es otaku friendly en ese sentido vale saltamos por aquí doble salto por cierto como en Alice Madness con ese 360 es que es una mezcla de muchos juegos por eso me gusta juegos Nintendo like por supuesto que ya he visto por otras redes sociales que siguen con las peleitas ¿no? ah pues mira vosotros vais a tener un un juego de Kirby tomalo y nosotros tenemos el Kena cuando el Kena seguramente salga también para Xbox o para otras consolas porque no aunque lo veáis precioso y todo eso no consume muchos recursos de PC entonces por tanto en consolas seguramente se podrá adaptar a otras vale los robots tienen miedo a ser y se han ocultado a atacar a los enemigos para tener coraje no sé qué gotas de coraje vale vale checa checa vale cabe destacar que hacemos demasiado daño vale apuntar X y luego qué tipo así vale pero hay que tener bolitas de coraje esas no reventamos porque está en normal en difícil es que es absurdísimo el la dificultad a ver está un poco decente pero eso no significa que sea justo algunos combates porque te quitan demasiado yo creo que para disfrutar el juego así está bien luego ya si nos gusta mucho y somos ultra fans que tiene pinta de que lo vamos a acabar siendo pues luego lo jugamos en en difícil a ver los speedrunners ya sabéis que hay muchos jugadores profesionales de resident evil y lo tal y siempre empiezan los juegos en normal luego ya una vez que han visto el juego y saben donde hay zombies y donde no pues ya luego lo juegan en difícil y luego ya en maestro en lo que sea que seguramente haga eso porque este es el típico juego que tiene pinta de que hay que platinarse entero vale esto que seca al comer ay se comen las vallitas y esto no les sube fuerza o algo bueno whatever esto que es vale podemos mandar a los pokemon vale los roth pueden mover determinados objetos del entorno pulsa x para que los roth recojan un objeto apunta con tal para decirle al roth donde ir y luego pulsa x ok x al cuadrado en la play vale a ver niños venir aquí por ejemplo este te va avisando te va archivando las cosas así que pónganmelo aquí por favor y en lo que vienen pues a explorar un poquito y tal mira como ocurran primer día de la serie y ya los hago mover pedro los gigantes encima los piso soltar objeto como es ok lionel me sirve esto que es es como comidita para los los bichitos estos los roth a ver checa no hacen nada es así levantamientos de gato de piedra ahí está haciendo ejercicio me sirve vale que más hay por aquí no hay nada más pues saltamos no me ha dejado nada no me fío nunca te puedes fiar algún cofre por aquí no verdad vale tremendo salto uff al límite checa checa esta y ahora checa esta otra no porque no se agarra aquí hay más cosas au ah vale ahora quitan eso y nos soluciona nada porque esto es la zona de antes ok vale de ahí venimos si vale ahora si pues se ve increíble y seguramente los de youtube lo estéis viendo mejor que yo incluso porque ya sabéis que para grabar hay veces que el ordenador pues te pone unas limitaciones ¿no? para que la grabación sea más óptima vale tenemos aquí a tremendo mago me da miedo entrar y que como me da miedo entrar me lo voy a pensar ¿cómo me lo voy a pensar? pues mirando si va todo bien si la transmisión está yendo bien que está yendo bien tal no sé qué y ahora sí continuamos aparece un el mayor asmas el school quiz a ver chequemos let me help you I can heal these spirits and restore balance to the forest I know you are kind you sense the power that flows through this land but you do not fully understand it son plantitas cuidado que el saimin ataca tiene barba sales el capo pues nada a palos quieres palos pues a palos es lo que hay a ver chica 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 vale mantén no sé qué para usar el jugo vale hay una contra tal no sé qué vale quitamos muchísimo se nota que está en medio que de medio hay mucha dificultad o eso lo he oído la diferencia que diga esto es prácticamente de risa pero bueno para disfrutar el juego está bien y seguramente no el mate o no fácil imagino que la dificultad inferior a esto sería ridículo que hay por aquí ponía no sé qué de pulsar yo voy pulsando a usar a los rots ok vale es muy celda esto cuando usas el boomerang en wind waker para romper las florecillas en el templo del bosque tal y me sirve se ve muy pixar como monstruos como monstruos S.A. y demás en el bosque buscando el santuario típico soborno, el chantaje vale otro man, otro niño de pelo verde o sea que son tres tremenda referencia a la trifuerza vale vale, pero yo quiero investigar no seáis gentuza vale, de ahí venimos y no sé qué tal ¿esto qué es? un poquito de nada vale, pues vamos para adelante otra tremenda referencia a brezos de whale o no sup vale vale A ver, no, este no es ¿A qué botón ha dicho? Ay, Dios mío A este A este, a este Ah, ok Vale, tenemos mapa Tenemos mapa Esto sigue yendo todo bien, ¿no? Sí Vale ¿Esto qué significa? Ah, te va poniendo ahí Los sombreros que puedes conseguir Los rot Santuario, no sé qué Esto es el pueblo Esto es la montaña Vale, vale Aquí va a haber gorros Seguro A ver, chica, chica Se ve genial, ¿eh? Yo no lo estoy jugando En los mejores gráficos que podría Sin estar haciendo stream Y grabando a la vez Pero aún así, fijaros Increíble Y los de YouTube, ya os digo Lo vais a ver mil veces mejor Bueno, mil veces no Si está A 21.000 Lo vais a ver Como casi cuatro veces mejor Que en Twitch Y lo que estoy viendo yo Así que ese es el nivel Para que luego digáis Que no cuido el canal de YouTube Me cago en la leche La aldea Esto sería pues como La ciudad del reloj Otro detalle Otro detalle También que han dicho Es que si hay cosas cerca ¿Veis? Bueno, no veis Porque no tenías el mando en la mano Pero ahora mismo Me está vibrando Muy ligeramente Como diciendo Por aquí hay algo Por aquí hay algo Cosa que Pasa también en la Play 5 Y dicen que es la leche Pero ese nivel de vibración Tan Tan suave Se puede conseguir En un mando normal Por cierto Mandito que estamos usando En esta ocasión Es el 9101 De Easy SMX Que tenéis Enlace en la descripción Y todo eso Ya tú sabes Y muy bueno la verdad Visualmente es un poco feo No os voy a engañar Pero es cómodo Que te cagas Ojo No me dejan Ni vaciar Tranquilo Toma La verdad es que El juego no va a suponer Un problema En esta dificultad Por lo que tengo visto He hecho un perfect ahí Mandamos bichos tal Hacemos así Y solucionado Ah no Que hay más bolitas A ver Checa aquí El tremendo cofre Lo quiero coger Vale Tiene que haber más Esta de aquí Y ya estaría Y ya estaría Y si Pueblo purificado Ojo Carrito Carrito de no sé qué No lo he leído La verdad Problemas de estar Demasiado cerca De la pantalla A ver Más notificaciones Aquí de no sé qué Vale Para crear Karma Derrota a los enemigos Putrefactos Retravece el entorno Busca flota Para que coman tus rot Desde el menú Mejora No sé qué No veo el botón La verdad Usa Karma Para desbloquear Nuevas habilidades Que no puede mejorar Sus habilidades Blablabla Ok Ah vale Ya te abre el menú Yo quiero esto Esto que es Ostras Tremendo martillo roto ¿Cuánto cuesta? Vale Cuesta 100 ¿No? Ah Y también requiere El nivel De tal ¿Esto qué es? Ok No puedo conseguir nada Bueno Ahí está Y poco más Hay que subir Nivel de los roto Vale Ya podemos recoger Cosas ¿No? Chequea Tremendo casco Maceta Sombreros Son sombreros Para los bichos Y aquí hay más bichos ¿Por qué no te los llevas? No se supone Que es una secuestradora De De Pokémon De estos A ver Más cositas Comida Comer ¿Por qué no vienen A comer? No vienen ¿Esto qué es? Un teleport Ah Bienvenidos a A Dark Souls ¿Y por qué no vienen A comer Los bichos? Ah ¿Qué botonera? No Está claro Que aporreando Todos No es Vale Pues aquí Toca que Investigar Un poquito Nada Vamos a ver Que dice El del carruaje Ese ¿No? No Sin antes Cotillera Vale Cofre maldito Maldito Cofre Eh no Podemos recoger Las máscaras Que sueltan No Vale Facilísimo Demasiado Fácil Vale Faltan dos enemigos Según esto Super fácil Ahora entiendo Por qué la gente Lo empieza En difícil Pero es que Luego los bosses A saber No Imagino que también Es porque es el principio Del juego Vale Esto Una vez que hemos matado A los enemigos Se purifica el cofre A que os recuerda A que os recuerda Gente A cuando matamos A los Bokoblin ¿No? En un campamento Que cuando los matas A todos El cofre Se puede interactuar Con él Y recogerlo Así que sí Me creo Que lo hayan creado Fans De Zelda Vale Por el tema De las máscaras Las tremendas Referencias Que hay Y que iremos Mirando Mirando más Ostras Vale Otro cofre Aquí Tal ¿Qué es eso? Trebol Otro sombrero Me sirve No sé para qué Pero igual me sirve Vale Aquí donde está Vamos Vale Champiñón Tal No sé qué Equipar sombreros No tenemos No tenemos Ah vale Si Tenemos los de champiñón Dos Y uno de maceta A ver No puedo ver Los Pokémon Bueno Whatever ¿No? Eh Por aquí Me vibra Pero eso Tiene pinta De matar No queremos Morir Al menos Por ahora XD Hmm Se ve increíble Y mejor Que lo podría ver Vale Checa Esta Hadouken Cinemática 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 El poder Faded Long Hace Trat Spirits Linger Here Tangled In the tragedies Of our past You must Help These Spirits What Pillamiento Oh no Oh no Confirmamos El primer Crash Vale Voy a parar La grabación Y a ver Si podemos Salvar Esto Continuamos 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 I seek Passage To the sacred Mountain Shrine Our village Is bound To the Shrine's Energy But that Power Faded Long Ago Trapped Spirits Linger Here Tangled In the tragedies Of our past You must help These spirits If you wish To reach The mountain Shrine On my way I met two children They asked me to help For your boy Named Taro I'm not surprised That Vinnie And Saya Found you They are clever Children And would do Anymore And now they are the mayor And they look like That will be the final boss I guess We have always crafted Wooden masks To honor those who have passed on Majora's mask Placed here The mask Slowly turned to dust Aiding the spirits Journey Into the next life My father was a spirit guide Our traditions are different But He helped many spirits Pass from this life To the next So you know What happens to spirits Unable to move on Take Taro's mask Oh, the mask Máscara de Taro O sea que Taro Está tieso Ah Vale Máscara de Taro Pulsa Taro Para llevar Máscara De espíritu Mira otra vez De la máscara Para encontrar tu camino Abrir barrera de espíritu Revelar objetos Importantes En el entorno Las máscaras De espíritu Son útiles Para encontrar El roto Oculto Ah Vale Vale Me sirve Esto como la máscara De la verdad Entiendo Me siento como Si estuviera jugando A Al juego del año La verdad Tremendas referencias A Zelda Me sirve Esos eran los roots Pero mira No voy a usar los roots De una forma normal Sino que me voy a subir yo A la piedra Porque soy así De hijo de putz Me voy a subir a la piedra Y ahora les voy a ordenar Que la levanten Así soy yo Hola Pringados Están mamadísimos Los Los bichos Esto Tremenda seta Ojo Vale Por cierto Si escucháis Ruido externo Obviamente Es viernes Y parece que los animales Salen A chillar A la calle Vale Eso es normal Que haya craseo De vez en cuando No por culpa del juego Sino porque estoy Forzando mucho La gráfica Grabando Y tal Pero como veis Más o menos Se puede solventar rápido Se pausa la grabación Y como estamos en streaming Pues Los que estéis en el streaming Vais a ver El sufrimiento Vale Pues por aquí Poca cosa La verdad Igual hay que volver Para atrás Que paisaman Vale Hablar No queremos hablar Porque ya hemos hablado Vale Hay que buscar Más bichos De estos Pero supondré Que sí A ver Checa Nada Nada Otro sitio Que está cerrado Pero bueno Eso es muy Tanto de Dark Souls Como de Zelda Y de Juego de Nintendo ¿No? Aquí hay algo No Vale Pero nos vamos A ir para atrás Igual hay que activar Esto otra vez Vale Usamos la máscara ¿No? ¿Cómo se ponía la máscara? A ver Checa Mejoras Espíritus No sé qué Taro No se puede usar la máscara ¿Cómo era? ¿Qué botón era? Esto me gustaría Poder desbloquearlo La verdad ¿Cómo se usaba ¿Cómo se usaba la máscara? Sí Asado Sacar foto Bueno Luego sacamos una foto Para miniatura Igual la saco aquí No sé No sé dónde se va a guardar Ah Vale Así es como se usa la máscara Vale El camino es por allí Eso está claro A ver Checa Vale Más o menos Yo he hecho ahí un Capturar pantalla Luego lo veré en el Paint Si ha salido bien o no Pero vamos De todas formas Todos estos juegos Que tienen ahí Modo foto y tal Luego se guarda en el ordenador En alguna carpeta De por ahí Creo Vale Va a ser por aquí A ver Niños Que A ver Como os digo esto Niños Eh Vuestro Vuestro hermano mayor Está más tieso con ajo Vale Llevarlo con salud Pues le vamos a destrozar En el momento En el que La chica esta Tenga que decir Oye pues Vuestro hermano Ha petado Ahora bien Ellos también son espíritus No Si son espíritus También están Tiesos No No sé Habrá que ver Vale Esta parte del suelo Tremenda referencia A celda También La espiral La diosa De Farore Y no sé Qué Y no sé Cuánto Me gusta Vale Ahí ya hemos entrado No había nada Vale No rompes esto Hay que ordenar A los monigotes Que te lo muevan Pues no No quiero Bueno aquí Por lo menos Te dicen Que lo muevas aquí Porque es bastante Obvio La verdad A ver Y antes Porque no podía Ver A los bichos Estos Tremendo saco Se ha encontrado Algo De Un aldeano De Vuelve La casa De la aldea De una mierda Quien se lo encuentra Se lo queda No Niños No os robéis Luego vienen Aquí los padres Todos salvajados A los comentarios A decir Que te ve Mi hijo No sé Qué Es como para Habéis visto el meme Ese de Spiderman Ese de que hay un niño Y dice El Batman Es mejor que Spiderman Y el Spiderman Le dice El Batman y tú Me comen Toda la verga O algo así Y es como chocante No Pues imagino Que cuando entran A un vídeo De Zelda O tal Que me ven Insultar Pues es un poco Chocante No Para el niño O para el padre Igual el niño No sabe ni Qué está Diciendo ¿Sabes? ¿Sabes? Checa Nope La masiquilla Es muy chill Me gusta Hombre Si hubiesen puesto Algo así Más medieval ¿Esto qué es? No sé Yo ya me espero Que todo sea Un teletransporte O algo A ver Esto para guardar No sé Si he guardado O qué leches Yo ya aquí Me imagino Que esto será Como Como las hogueras Del Dark Souls ¿No? En la que guardas Y ya está Vale El camino principal Era por aquí Ah Que se podía correr Vale Y es como se corre Uno Aquí esté Vale Aquí no hay Magia Que claro Yo como vamos Con la antorcha Esta Bueno Con el palo Este de mago Yo ya me espero Que en algún momento Haya que coger El palo Prenderlo En fuego Y llevarlo En plan Kakariko Encendiendo Las antorchas Con Con fuego azul Vale Pero el sitio En cuestión Será aquí Vale 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 Aquí se puede hacer Un poquito De nada Pero ya vemos Que hay un puente Ahí que se puede bajar Como No lo sé Algún arco Whatever Eh A ver Los robots Pueden purificar Flores especiales Para establecer La salud De Kenner Para enviar A tu Fulsa A estar Vale Si no Esta en combate Pero esta no es El combate Bueno Un combate De mierda También te digo Dificultad Para monos Pero bueno Es la que hemos elegido No la vamos A cambiar Si rompemos La armadura Está Vale Vale Se calman Si la verdad Es que demasiado Fácil Así Pero bueno Cuantos hay Al ser posible Para saber Bueno Ese muere De un golpe Golpe fuerte Vale Vale Esto es a lo que Se refería ¿No? Ok Easy kill Me encanta Esto Porque también Me recuerda Al Zelda Skyward Sword Cuando hacíamos Lo de las No me acuerdo Como se llamaba Las piedras Esas De los Seika Una lágrima De bosque Ok Vale Las lágrimas De bosque Nuestra vez Entreponente Lo rojo Por su forma Original Usa tal Para mover La nube En esta forma Lo rojo Vale O sea Que se fusionan No Hacen cosas De So cute Como se Ataca Vale Así Vale O sea Que es mover Con los dos Juristic Buah Ha dado Tiempo De milagro Yo creo Que eso Está Calculado Es que Claro Ahora mismo Capaz Hay otra Alternativa De camino En la que Si vas Con Con Los rod Digue Evolucionados En esto Abres otro Camino Así que Por probar Que no quede A ver Checa Esto De conducir Dos joystick No puede ser Sano Aquí Estos Van por El agua También Ostras Vale Pero esto No lo rompe Decepción Vale 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 Ahora sí Que me he perdido Pero como te puedes perder Si vas recto Y luego la izquierda Calla Vale Vale Quiero tocar Esa campana ¿Veis? Las campanitas Hay veces Que dan cosas Y esto Ahora se ha cerrado Ah no Vale 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 Ahora entiendo Pero no me digas Lo que hay Hombre Si no Como voy a explorar Otro Pokémon ¿Qué es eso? Eh What Ah Bueno Igual Si que Ayudan Bastante ¿No? Esos man Vale Algo por aquí Yo quiero Buscar más Pokémon De esos Ocultos Llegaré A ser El mejor Que habrá Jamás You know What I mean Rompe Cosas Eh No es suficiente Suficiente Hay un pequeño bug Que es que Cuando se acaba El bichejo Este Si no sueltas La La cámara La cámara No gira Se sigue pensando El juego Que está Todavía Controlando El muñeco ¿Esto Que es? Oh Pensaba Que era un teleporte Si no No lo cojo Al que hay por aquí Nada Por aquí Se puede hacer Parkour Oh Vale Hemos desbloqueado Este sitio De De impureza De esa De Ganon Para nada Si hubiese Que hubiese Un 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 Kolog De estos No Un Rot Esto De ir Por arbolitos Ya es Otro Level A ver Claro Claro A uno A uno De estos Que le guste Mucho La playstation Este movimiento Diría que De God of War Que se han copiado Que no se Que no se Cuantos Y no han jugado El prince Percia Uno Por ejemplo A ver Distorsión A ver cuánto hemos desbloqueado de mapa Hombre, si en una hora hemos llegado hasta aquí Y tal y cual, con cinemáticas Tampoco va a ser el mapa más grande del universo A no ser que tenga Esto lo voy a coger A no ser que tenga más páginas en el mapa Espíritus, tarot, o sea que hay más máscaras Vale Y como, a ver Como hemos dicho que se usa esto Mantén tal y tal para crear un martillo rod Que puede golpear desde la distancia A ver Mentira Me estás mintiendo Mantén Ah, vale, vale Ahora sí, luego haces así Ok Me sirve A ver, a ver, a ver Se ponen hostiles Me equivoco de botones Pero bueno Y si Y si Ostras Tremendo bicho Tenemos detrás Vale A ver como gestionamos esta Toma 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 Ostras Vale Fijamos a este Tal No sé qué Ostras El martillo Me han matado Me han matado No puede ser Ay Dios mío Jesucristo No pasa nada Mala gestionada Voy a intentar usar el martillo ese Pero parece que no se puede usar siempre Ah, vale Eso es para ir y evolucionar Vamos a intentar purificar todo así de golpe Y a ver qué pasa No hay más No hay más Ostras que me muero Vale A ver si me queda aquí Que es como zona segura No influye No Oye Cuantos hay Encima Encima me estoy muriendo A ver Como era lo del martillo Así Y me lo cargo de una Ah no Era toda una ilusión Vale 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 Me lo quita Vale Ya estaría ¿No? Vale 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 Perfecto Y esto es para que dige evolucionen ahora Pero con qué Oye En fin Caminos por aquí Tal Pero a dónde pretenden que vaya con Nada Vale Ven por aquí Y todo para acceder a esta caja Que a su vez tiene un cofre Que a su vez se abre Que a su vez tiene un lacito O sea Hemos entrado a una casa A un lacito Ok Bueno Y algo más Aquí es donde nos van a Nos van a quitar el caballo Y la ocarina ¿A que sí? Holy shit Es por allí O por la derecha Por la derecha Pero quiero ir por aquí Eh Había botón de interacción Bueno Whatever Es que claro Eso quiere Quiere que vaya ahí Pero yo quiero investigar Oh Usar máscara Tenemos la máscara De Keaton Vale ¡Taro! La Taros Mask. Señor Rusu. Pues habrá que ir a la casa del Rusu ese, ¿no? Pero no va a ser aquí, porque ya me he cansado un poco de jugar. Me duelen los ojazos. Y lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Así que espero que os haya molado. Si es así, pues déjate un like. Lo compartes por Twitter. Le das retweet. No sé qué, no sé cuánto. Y nos veremos en próximos vídeos. Adiós.